hola a todos en esta oportunidad les voy a hacer un tutorial de cómo conectar el módulo gcm sin 800 l o con el raspberry pi este tutorial consta de tres partes la primera es una configuración que se las voy a narrar no voy a hacer ninguna demostración sobre el asunto para eso me voy a valer de una página web de un tutorial que ya hizo la configuración luego voy a trabajar con líneas de comando para hacer cerrarme de que la comunicación con el proveedor y con el servidor está funcionando bien y finalmente voy a hacerles una 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 demostración cómo se puede optimizar este código en python ok bien en un inicio quisiera este argumentar por qué uno puede tratar de hacer este tipo de conexión porque no puedo hacerlo por wifi o con un cable utp en principio el cable utp me limita que yo tenga que estar muy cercano al router y el wifi también porque tendría que estar en el entorno de la cobertura del wifi y si estoy en este en la calle o en algún lugar donde me proveen wifi tendría que tener los códigos para acceder al wifi que esas son las limitaciones en este caso no en este caso yo puedo conectarme de cualquier parte donde tenga cobertura de celular donde el proveedor me permita tener cobertura de celular este para este para para este sistema que es el 2g que me parece que es el que es el más común y el que llega a mayor parte de las ciudades ok este cuáles son las limitaciones son que deberíamos tener muy este muy en consideración que este tipo de conexión no puede ser una conexión este por mucho tiempo o por o por este para recabar cantidades exageradas de megabytes o sea no vamos a pensar que vamos a bajar un vídeo de youtube y verlo con este tipo de conexión porque obviamente es muy caro si esto yo creo que lo podemos utilizar para comunicaciones puntuales donde sabemos cuánta cantidad de bytes vamos a recibir y este y en determinado este periodo de tiempo si es el caso que su proyecto este requiere una conexión limitada sabemos la cantidad de bytes yo creo que esto funciona muy bien no y tendríamos cobertura en cualquier parte donde tengamos cobertura de línea de teléfono celular ok bien lo primero que voy a hacer es fíjense acá este conectado el módulo gcm con el raspberry pi con su gp o acá tenemos un puerto de comunicaciones tx y rx que es el com 0 y este los comunicó de forma cruzada como ya saben luego también a una conexión de la alimentación con una batería lipo para evitar que este haya alguna fluctuación o que me exija demasiados miliamperios a la tarjeta raspberry pi no esté visto que algunos hacen una alimentación con el raspberry pero en este caso yo estoy quitando algunas variables que podían hacer que la comunicación sea errónea o no se estableja buena comunicación por la alimentación que requiere el módulo porque en todo caso a mí me ha ido muy bien conectándolo con una batería este lipo en este caso me parece que es de mil miliamperios ok tenemos que conectar las tierras y bien para poder acceder al portocom me valido de este tutorial lo voy a poner en la descripción acá comunican el módulo gcm 900 funciona igual ok para hacer llamadas telefónicas y mensaje de texto pero en este caso lo vamos a hacer para comunicarnos este vía http con algún servidor ok que lo que nos explica acá es que tenemos que liberar con estas líneas de comando en este archivo de acá tenemos que buscarlo tenemos que modificar este este esta línea tenemos que colocar esta y en este caso el segundo paso yo no lo he podido hacer porque no encontré el archivo así que no lo hice pero me funciona igual luego tenemos que instalar el minicom ok que es muy fácil ok y es de la forma de evocarlo así que vamos a continuar ahora con establecer la línea de comando estoy con el minicom para eso voy a alimentar el raspberry y quisiera que presten atención que quizás sea una de las cosas que más problemas les ha causado con el tutorial anterior con el arduino es cómo identificar que está funcionando en principio cuando le pones alimentación va el único led que tiene va a palpitar pero muy rápidamente vamos a vamos a llamar la línea de comandos acá me parece que lo tengo este es y lo estoy equivocando con sudo para tener acceso a la a ver por acá esta vez le voy a poner un arte para ver cómo está funcionando ok me devuelvo un ok pero todavía no está listo vamos a ponerlo por acá para que puedan verlo fíjense acá me está enviando el módulo unos mensajes dice que ya está listo para el mensaje de texto pero tenemos que esperar hasta que esté listo todo en realidad te debe decir que debe estar listo para llamadas así que debemos esperar pacientemente o sea no crean que ya lo conectan y debemos comunicarnos este inmediatamente sí y si no logra mandarte esos mensajes deberías intentar nuevamente alimentándolo para ver qué ocurre porque puede ser que tenga un problema de conexión este a la este con el proveedor que me parece que ya está listo voy a volver a hacerlo voy a volver a hacerlo vamos a salir nuevamente de acá control la para salir de mi con x sí y voy a alimentarlo porque no han visto cómo es como cuáles son los mensajes que te envía importante esto de saber los mensajes que están enviando y que se está palpita muy rápidamente todavía no se comunica con el proveedor y luego me va a enviar unos mensajes fíjense ahora si se palpita más lentamente y me debería enviar unos mensajes que ya está listo para la comunicación con teléfono y también con mensaje de texto deberíamos esperar justo mira que te dice ya están las llamadas están listas creo que la última es la mensaje de textos por eso que no me apareció este mensaje que cuando salen estos mensajes es cuando yo debo comenzar a comunicarme con el servicio para internet correcto si no me salen estos mensajes quizás debemos esperar un buen tiempo quizás también sea la configuración yo recibí este módulo me parece ya con algunos las personas que me vendieron este módulo creo que están jugando un poco con él y quizás modificaron algunas cosas pero esto me ayuda mucho porque con esto ya sé que está listo para comunicarme que voy a enviar nuevamente un AT me devuelve rápidamente un OK y está perfecto ahora vamos a incluirles estas líneas de comandos es muy importante esto OK hacerlo de esta manera me va a permitir saber si estoy fallando o qué problemas puede tener el módulo qué problemas puede tener la comunicación OK incluso yo si es que tuviese algún problema sé como en qué parte yo debo cancelarlo y volver a reiniciarlo ya se van a dar cuenta por qué si ustedes se saltan este tabba y pasan directamente el código y ejecutan el código y no les sale puede ser porque tengan un problema de conexión con el proveedor o la conexión o el servicio haya caído o de repente la batería esté baja o alguna parte de la configuración esté mal así que yo les recomiendo que primero hagan este esta práctica no de hacerlo con línea de comandos y luego ya pasen al código ok que vamos a hacerlo línea por línea no voy a explicar mucho porque en otro tutorial ya les explicado qué significa cada una de ellas ok a ver si puedo ok esto es establezco el servicio me devuelve un OK esto es muy importante para poder pasar al siguiente comando luego acá vamos a configurar el servicio vamos a ver si puedo a ver ahí está ok y miren me devuelve un OK pero ahora está el LED palpita mucho más rápido esto es muy importante porque ya me está diciendo que está listo para comunicarse a un servidor luego esta parte de acá no es necesaria me va a devolver un IP forma parte del protocolo de comunicación no es necesario hacerla pero lo voy a hacer para que puedan ver cómo devuelve el IP asignado y un OK al final que me quiere decir que está listo para el siguiente comando es muy importante eso pasamos al siguiente comando ahora ya a la comunicación con el servidor este es el tipo de comunicación con el servidor y me devuelve también un OK ahora voy a configurar esta comunicación con el servidor vamos a ver por acá así rápidamente devuelve un OK y esta es la parte más interesante porque es la forma como que me comunico con el servidor esperamos que puedan verlo ok por acá fíjense esta es la parte más interesante porque en esta se pone el url del servidor y en este caso tiene algunos parámetros que estoy enviando para poder verlo mejor voy a ponerlo en un navegador para que vean cómo es la respuesta ok voy a copiarlo voy a abrir acá esto vamos a ponerle otro Sandro y vamos a esperar fíjense muy rápidamente me devuelve el servidor este el mismo dato está el nombre dentro de una oración de bienvenido ok vamos a ponerle otro nombre acá Malena ok que se me devuelve muy rápidamente así es que eso también debemos esperar que me devuelva esta comunicación con el con el este módulo gcm así que presiono enter y rápidamente me devuelve un OK y ahora voy a leer la información que me que me devuelve el servidor en este caso me va a devolver este la cantidad de bytes que ha leído pero fíjense que hay una cosa importante porque cuando yo presiono enter me devuelve un OK y luego tengo que esperar sobre la respuesta del servidor fíjense me devuelve un OK pero no todavía los datos no me los devuelve espera unos cuantos segundos y luego me dice que ha leído 32 bytes del servidor y una vez que tengo eso yo puedo leer ya esta cantidad de información es muy importante no puedo apenas me devuelve el OK no puedo leer pasar al siguiente comando debo esperar un tiempo ok esa es la única la única forma si yo quisiera leerlo quizás va a haber un problema porque va a haber cometer un error fíjense acá leo una información y me devuelve la oración fíjense acá está esta es la variable me devuelve dentro de la oración y luego para terminar la comunicación con el servidor http term y para terminar el servicio es esta línea de comandos estas dos líneas de comandos tendrán que memorizarlas y utilizarlas cuando ocurra algún error en la comunicación ok acá termina y el led comienza a palpitar más lentamente ok si hubiera un error en esta parte ustedes deberían terminar con esta línea si con esta línea deberían concluirla si hubiera un error con la comunicación del servicio tendrían que terminarla con esta línea ok igual si es que tiene un error este la comunicación con el servidor finalmente tiene que terminar luego con esto algunas veces solamente ocurre un error con la con el servicio con esta parte inicial entonces solamente terminan con la última ok bien una vez que tengo esto lo que voy a hacer ahora es utilizar un código un poco más elaborado en python ahora se los muestro a ver fíjense este de acá es muy sencillo ¿no? primero establezco con python una comunicación serial con el puerto de comunicación es este el 0 y establejo la velocidad luego tengo acá fíjense estas son las líneas de comando una tras de otra como les explicaba hace un momento ¿no? tengo que esperar un ok acá fíjense hay una línea de código que me dice cuando recibo un ok de parte del módulo gcm recién puedo pasar al siguiente comando acá esta no es necesaria, acá establezco la comunicación con el servidor me comunico en este caso estoy utilizando otro código otro servidor para comunicarme en este caso me da devolver la ubicación de la estación espacial internacional acá también espero que me dé un ok pero al momento de leer la información leo el ok pero espero tres segundos para leer exactamente la información del servidor y luego leo esa información finalmente cierro el servicio digo la comunicación con el servidor y cierro el servicio vamos a correrlo ok es importante que cuando corramos este código hagamos salido del minicom así que para salir control a x ok y vamos a el código lo tengo por acá acá está vamos a poner sudo para tener privilegios de administrador python y vamos a ponerle acá el oh lo copio dos veces y vamos a verlo rápidamente va a pasar los comandos uno detrás de otro y vamos a ver el este el resultado ok fíjese me devuelve ok 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 todo está perfecto y ahora recién me devuelve la información este es un un json un json con la ubicación de la estación espacial internacional fíjese acá tenemos en latitud longitud y es esto es me parece que el momento donde se recabó esta información vamos a correrlo nuevamente para verificar no me va a dar la misma ubicación ok fíjese que es menos dos en latitud y acá tenemos menos uno ok ya se movió obviamente se mueve muy rápido en realidad ok y pero fíjese este es un código un json muy pequeño podemos recabar más información en este caso voy a utilizar ahora otro código que no solamente me va a dar la ubicación de la estación espacial sino también la ubicación en este momento y la proyección de toda una órbita así que vamos a utilizar el código acá ese es el raya-2 ok y acá espero que no salga ningún error fíjese este es el el servidor y me me devuelve bastante información no más o menos tarda una hora y media en dar una órbita y me está dando la ubicación fíjese es bastante bastantes datos bastantes datos pero no es una cantidad enorme la ubicación actual fíjese este corresponde en latitud corresponde a lo que teníamos anteriormente y acá está longitud y latitud este es el tiempo esto es una forma de de escribir el tiempo siempre va cambiando me parece que esta es la velocidad y esto ya no sé qué es la verdad pero fíjense es muy interesante acá también hay un este es el este es el código de la estación espacial o este no recuerdo si y esta es la información que me devuelve este este servidor este servidor que para monitoreando la estación espacial internacional como ven si su proyecto requiere de una conexión a internet puntual saben cuántos bytes van a van a este recabar del servidor esto les va a ayudar bastante les agradecería que me pongan información de cómo les ha ido cuál ha sido su experiencia en la conexión cómo son los servicios de 2g en otros países este qué problemas han tenido este y me gustaría este solucionarles todos los problemas que tengan yo en el caso mío he tenido que pase a hacer este tutorial muchas veces para que me salga correctamente hubiese querido hacer un vídeo con los problemas que tengo y cómo lo solucioné en el momento este pero quizá sería para una para otra oportunidad pero la idea es que podamos utilizar este una conexión internet no económica no y este y puntual ok espero que me escriban en los comentarios adiós